Muchachos, el título de este video se llama Policía Rata. ¿Cómo? No, hombre, pues ya, te parecen sinónimos, no, se crean, no. Es una cámara de seguridad, muchachos, pasó en Florida, relájense, chéquense con lo que se encontró este oficial. ¡Ay, qué miedo! Yo reaccionaría igual. Yo reaccionaría peor. Peor, yo hasta tiro balazos, yo creo. Sí, sí. Sí, hombre, estaba dando su rondín, pensó que nadie lo había visto, pero ya ves cómo es la raza. Pues sí. Sus compañeros encontraron este video y lo subieron a Facebook. ¿Por qué no? Pero bueno, bueno, cómo se asomla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué es eso más? ¿La rata o el policía? Pero fíjate, eso está increíble, cómo se asoma así como cubriéndose. Está más asustado que yo hubiera visto un ratero. No es su responsabilidad ya el que se vaya. ¡Qué asco! ¡Ay, ay! No, yo también, hubiera resuelto. Yo te digo que saco la pistola. Es que si te pones a ver, o sea, una rata realmente no, o sea, no debería de dar tanto miedo, pero no sé qué es lo que hace que uno se sienta como invadilado. Tienen rabia. Tienen rabia. Tienen dientes amarillos. Tienen rabia de asco, pelo horroroso, repulsión, saltan muchísimo, saltan bien. Hay que se damos más miedo nosotros, o sea, realmente cuando se acercan ellos son los que salen corriendo, pero a nosotros nos causa una sensación pánico, pavoro. Es que si te llega a morder una rata, sientes que te vas a contagiar de populismo. Sí, sí, claro que mueren, confirmado, muerden las ratas. Ya saben, he visto de estos programas que los animales más peligrosos y las víboras y cuántas personas matan, y los tiburones blancos y cuántas personas matan. Las ratas siempre están en el top 3. Ay, no, no, qué miedo. Qué miedo. ¿Qué miedo? Creo que estamos exagerando, exagerando. Hay que compararlo. O sea, ya Ricardo comparó a los tiburones que son temidos. Matan más personas de ratas que los tiburones de los ríos. Sergio, ¿te puede dar tifoidea y salmonelosis por sus heces? Sí, en el puro ojo. Oye, pero Gerardo Villar ya nos dijo que los tiburones no son lo que nos han dicho. Lo que está diciendo aquí Ricardo es que de pronto el temor que causan animales siempre está en el top 3 la rata. O sea, que si te topas la rata, te da casi el mismo terror que si te topas un tiburón. Por Dios, te voy a decir otra cosa. Te digo otra que te vas a... ¿Sabes qué mata más que una rata aún? A ver, un mosquito. Es lo que más mata en el mundo. Sí, por las probabilidades. Sí, por las probabilidades. Sí, y entonces, ¿cómo estás en tu casa? Sí. Apanicado, yo vivo con pánico. Mi único momento de felicidad es aquí. En Coyoacán, en Coyoacán, yo iba saliendo de un bar ahí. No, ni me cuentas. Nada bien tomado, la verdad. Ni me cuentas. Y vi como dos ratas caminando ahí. Era como una cita de ratas. Se bajó la borrachera. Sí. Claro. Se dio un segundo de mi vida. No, pues, el peor. Sí, qué horror.